Comenzaré con un trazo y dibujaré las líneas y me inventaré tus ojos y tus labios y tu boca Y lo haré trazo por trazo, inventando tu mirada, tu boca abierta o cerrada, tu figura enamorada Y maquillaré tu rostro, lo llenaré de rubor, lo marcaré con sonrisa, hablará tu corazón Continuaré con los trazos que den personalidad a esa cara tan bonita que acabo de imaginar Y paso a paso y trazo a trazo apareciendo vendrá tu rostro Y lentamente e imaginando tu rostro bello iré creando Y maquillaré tu rostro, lo llenaré de rubor, lo marcaré con sonrisa Y ahora, hablará tu corazón, hablará tu corazón Continuaré con los trazos que den personalidad a esa cara tan bonita que acabo de imaginar Y paso a paso y trazo a trazo apareciendo vendrá tu rostro Y lentamente e imaginando tu rostro bello iré creando Y maquillaré tu rostro, lo llenaré de rubor, lo marcaré con sonrisa, hablará tu corazón Y una vez creado, lo guardaré para mí Y una vez creado, lo guardaré para mí Lo guardaré para mí Lo guardaré para mí Y medio